Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 185 de la telenovela turca Homer, Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Melis. Ella empieza a buscar en su bolso el pequeño tubo con el veneno que tienen que darle a Olville, pero no lo encuentra. Olya le dice que se apresure. Melis le dice que espere. Ella logra encontrar el tubo. Olya le pregunta si no será detectado que le dieron eso a Olville y Melis le responde que no. El hombre dijo que eso no se puede detectar y por el dinero que se le pagó no cree que esté mintiendo. Meriem, quien había olvidado su bolso con el dinero para las compras, regresa a la sala de urgencias. Justo cuando ella entra a la sala, ve a Melis parada al lado de Olya y la escucha decir que la matará. Meriem se sorprende. Olya voltea y ve a Meriem. Melis también voltea y se sorprende al ver a Meriem. Meriem se acerca a Melis y le pregunta a quién matará. Melis mira a Olya muy nerviosa y queda sin palabras. El capítulo de hoy comienza con Melis. Ella se acerca a Meriem y algo enojada le dice que está preguntando a quién matará. Meriem la mira fijamente y Melis le dice que la matará a ella. Todo el día está al lado del event intentando llamar su atención y es una oportunista. Se aprovecha de que Olville está moribunda en una cama para acercarse al event. Meriem le pregunta qué es lo que trata de decir. Melis le dice que es hora de que lo acepte. Levent no la escogió a ella. Meriem le pregunta si es consciente de lo que dice. Melis levanta la voz y le dice que es consciente de lo que está diciendo. Está buscando cualquier excusa para estar al lado del event, pero ya se cansó de ella. Ya está cansada. Olya le dice a Melis que por favor se calme. Levent entra a la sala de emergencias, ve a Meriem. Luego a Melis se pregunta qué está pasando y por qué están discutiendo. Melis queda callada y Meriem le dice a Levent que no es importante y no hay problema. Levent le dice que sabe que pasa algo y puede decírselo. Melis queda totalmente callada y Meriem mira nuevamente a Melis y solo le dice a Levent que no fue nada. No fue una gran cosa y no hay nada de qué preocuparse. Ahora sí irá a la cafetería a comprar. Meriem toma su bolso y se va. Levent mira enojado a Melis, se acerca a ella y le pregunta qué pasó. Melis no le responde y Levent, enojado, le dice que este no es lugar y el momento adecuado para sus celos, que por favor se comporte como un adulto. Levent se aleja y toma asiento. Melis solo lo mira enojada. Por otro lado vemos a Aizé caminando con Dogán por las calles. Dogán recibe una llamada telefónica y se queda parado para contestar. Aizé sigue caminando, ella no se da cuenta que a su lado derecho venía un auto a toda velocidad. Aizé sigue caminando y logra reaccionar a último minuto. Ella ve el auto pero al parecer ya es demasiado tarde. En ese momento se siente que alguien la jala del brazo, es Dogán. Él la jala muy rápido y el auto no alcanza a atropellarla. Dogán le pregunta si se encuentra bien. Aizé muy asustada le dice que no vio el auto. Dogán le dice que no se preocupe, ahora está bien. Aizé le agradece y le dice que si no fuera por él, ella ya estaría muerta. Dogán le dice que si él hubiera estado en su lugar, ella lo salvaría también. Aizé le dice que por favor no le diga a nadie en la cafetería, pues podrían preocuparse. Dogán le responde que está bien, pero que tenga más cuidado. Aizé le agradece y ellos siguen camino a la cafetería. Regresamos al hospital, vemos a Levent viendo por la ventana a Ulbille. Olja le dice a Melis que tiene que hacer algo, él es su prometido, que haga algo para deshacerse de él. Melis no sabe qué hacer. Levent toma asiento y Olja se pone de pie, se acerca a Levent y le pregunta cómo está. Se ve que está cansado, ellas están allí, así que él puede ir a la mansión a descansar si desea. Levent le dice que no, él se encuentra bien. Olja se acerca a la ventana y mira muy enojada Ulbille. El teléfono de Levent suena, él contesta y es una llamada de Semil. Levent le dice que está en el hospital y le pregunta qué desea. Semil le dice a Levent que tiene que ir a la empresa a firmar unos papeles. Levent le pregunta si tiene que ser ahora y Semil le responde que sí. Levent le dice que está bien, ahora mismo irá para allá. Él se pone de pie y le dice a Melis que ya regresa. Él se va y Melis empieza a sonreír. Ella se acerca a Olja y le dice que ya es hora. Ella entrará y si viene alguien más, que le avise. Olja dice que está bien. Melis se pone un audífono y cuando está a punto de entrar a la habitación de Ulbille, justo aparece una enfermera. Ve a Melis y le pregunta qué está haciendo. Está prohibida la entrada. La enfermera se acerca a Melis y Melis le dice que lo lamenta, pero quería ver a la señora Olbille, quería hablar con ella. Quizás si escuchaba su voz, ella podría reaccionar. La enfermera le dice que la entiende, pero entrar a cuidados intensivos y estar muy cerca del paciente podría ser peligroso y lo lamenta mucho. La enfermera entra a ver a Olbille y Melis y Olja miran desde la ventana. Pasa un rato y la enfermera sigue con Olbille. Melis, enojada, se pregunta cuánto más tardará esa mujer. Tienen que hacerlo ahora. Olja recibe una llamada de Bahadir. Él pregunta cómo está su madre y si hubo alguna mejora. Olja le dice que todo está igual. Ahora mismo una enfermera está haciendo un control de rutina. Bahadir le dice que descansará un poco. Olja le responde que está bien y que no se preocupe. Bahadir pregunta por Levent y Olja le dice que recibe una llamada de Cemil y tuvo que salir de urgencia, pero ya regresa. Bahadir dice que no puede estar tranquilo si su madre no está bien. Olja le dice que no se preocupe, ella le avisará si pasa algo. Bahadir le agradece. Olja se despide y corta la llamada. La enfermera sale de la habitación de Olbille. Olja y Melis se miran y Olja le pregunta si ya está lista. Melis le dice que sí. Melis entra a la habitación, cierra las cortinas, se para enfrente de Olbille y le dice que no quería hacer esto, pero no tiene otra opción. Si despierta y dice todo, ellas estarán acabadas. Melis saca el pequeño tubo con el veneno y una jeringa. Ella empieza a vaciar el veneno en la jeringa y se le cae el tubo al piso. Melis se arrodilla con cuidado, lo toma y sigue llenando la jeringa. Olja se encuentra afuera vigilando que nadie se acerque. Una enfermera pasa por la habitación de Olbille y Olja le dice a Melis que se apresure, que una enfermera acaba de pasar. Melis le dice que está bien, ya casi acaba. La enfermera que estaba afuera se va y Olja le dice que lo haga de una vez. Melis se para al lado de Olbille y justo cuando está por inyectar el veneno en uno de los tubos a los que está conectado Olbille, está despierta y la ve. Melis se sorprende y empieza a pensar. Olbille aún está un poco mareada y Melis le dice que tiene que hacerlo, no hay otra alternativa. Olja ve a Meriem acercándose a la sala de urgencias. Olja corre hacia ella y la distrae para que Melis pueda acabarse y ser vista. Melis se acerca nuevamente a Olbille y cuando está a punto de inyectar nuevamente el veneno se abren las puertas de la habitación y entra la enfermera. Melis guarda rápidamente la jeringa en su bolsillo y la enfermera enojada le pregunta a Melis qué hace allí, le dijo muy claro que no puede entrar. Melis nerviosa le dice que ve a Olbille moverse, se asustó y por eso entró a ver. La enfermera saca a Melis de la habitación de Olbille. Melis solo mira por la ventana, ella sí logró inyectar una parte del veneno. Levent llega al hospital, él entra a la sala de urgencias y ve a la enfermera teniendo a Olbille. Levent enloquece, él toma de los brazos a Melis y pregunta qué pasó, qué le pasó a su madre. Melis no habla, solo lo mira asustada. Levent grita muy fuerte que hable y qué le pasó a su mamá. Un doctor entra corriendo a la habitación de Olbille. Levent se asusta aún más y sigue gritando, preguntándole a Melis qué fue lo que le pasó a Olbille. Melis sigue callada. Meriem y Olja escuchan los gritos y corren hacia Levent y Melis. Levent la agita muy fuerte y le grita, él exige que le diga qué le pasó. Melis grita muy fuerte a Levent que su madre despertó. Levent empieza a sonreír. Él no se dio cuenta de esto, ya que la cortina de la habitación de Olbille sigue cerrada. Él pensó que algo malo había pasado. Nos vamos a la mansión. Vemos a Yazar sentado afuera de la cocina. Él está triste, ya que vio los medicamentos que Asli está tomando y descubrió que ella está embarazada y los dolores constantes que siente en el vientre es por su embarazo. Asli sale de la cocina y le pregunta qué le ocurre. Se está comportando extraño desde hace un rato. Yazar no contesta y Asli le pregunta nuevamente qué le ocurre. Yazar la mira y muy serio le pregunta que si el padre de su bebé es Bahadir. Asli queda totalmente sorprendida, ella no sabe qué responderle. Yazar la mira fijamente y Asli se voltea y no le da la cara. Regresamos al hospital y vemos a Levent y Meriem muy felices. Olbille ya despertó. Melisse y Olya están enojadas. Bahadir llega al hospital, abraza a Olya y luego abraza a Levent. Melisse acerca a Levent y le dice que se lo dijo. Le dijo que no esté triste. Olbille despertaría. Levent le dice que sí, gracias a Dios. Luego de un rato vemos dentro de la habitación de Olbille a Levent, Meriem, Bahadir y a un lado Melisse y Olya. Todos miran atentamente a Olbille. Levent le pregunta cómo se encuentra, pero Olbille no le responde. Olbille solo enfoca su mirada hacia Olya y Melisse. Levent, Bahadir y Meriem se dan cuenta de esto y miran a Melisse y a Olya también. Olbille mira fijamente a Olya y a Melisse y solo dice que dónde está Efei. Melisse y Olya se ponen nerviosas. Levent, Bahadir y Meriem se quedan pensando. Levent le pregunta a Olbille qué está diciendo y Olbille nuevamente repite que le digan dónde está Efei. Melisse y Olya quedan en shock, totalmente calladas. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.